¿Me está enfocando? Bueno, está un poco... Ya fue así, amor. ¡Hola, YouTube! Estamos en un nuevo video, otro sketch. En el video de hoy lo que quiero hacer en el video de hoy es contarles un poco las experiencias que tuve con los seguidores y etc. Pero contarlos a través de sketch. Como ustedes ya saben, yo soy fan de muchas cosas. Una de ellas, ella se envié, como pueden ver, tengo la primera posta de... Entonces me considero una persona calificada para poder hablar sobre este tema. Hoy me hice pija, boludo. Tengo todo anotado acá, guacho. Miren, acá tengo todo bien. ¡Se me rompió! No pasa nada, lo pego con plasticola. Desde que empecé a subir videos a YouTube y empezó a crecer mi canal en las visitas, obviamente empezaron a pedir fotos, videos, etc. Y ahora es re loco porque me piden fotos a mí, como que estoy del otro lado. Sigo estando al lado de fan igual. Estoy como de... Por aquí, por allá, un libro te saludará. En estos últimos dos años me han pasado varias cosas. He conocido a muchas personas, varios fans de diferentes tipos. El primero, por ejemplo, es el que no te conoce, pero igualmente quiere una foto. No, 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 no me jodas. No, 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 no puedo creer, boluda. No puedo creer que te esté encontrando un poco boliche, te lo juro. No, 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 no me jodas, no, no me jodas, boludo. ¿Vos sos... ¿Vos sos Mika Sánchez? Este caso en particular me dio mucha gracia porque obviamente no todo el mundo me conoce. Hay gente que capaz que me conoce de nombre, no ve mis videos. Hay otra gente que ve mis videos pero no me sigue ninguna red social. Le chupo a tomo huevo, simplemente ve los videos. Hay un montón de maneras en que te puede conocer a una persona. Pero este pibe reaccionó tan gordo fan, tan tipo como si yo hubiera, no sé, cambié la cabello en un boliche, boludo. Porque puede ser que no sepas mi nombre bien. Obviamente puede pasar, pero tipo reaccionarte al modo gordo fan y decirme, ¿vos sos Mika Sánchez? O sea, pues bonísimo. Obviamente yo de estas situaciones me recado de la risa. Creo que si me enojara por este tipo de cosas sería una pelotudo. Tipo de fan número 2. Bueno, el primero no es fan en realidad. La que no te escucha. Aunque no lo crean, este tipo de fans vienen hasta el Mitagree del círculo. O sea, me pasa más seguido en la calle, pero aún así en los Mitagree del círculo me pasa. No. ¿Por eso Picasso es? Ey, hola. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Ay, no. No, no. ¿Nos podemos sacar una foto? Sí, obvio. ¿Cómo te llamás? Ay, no, no. Te juro que no puedo creer que te encontré por acá, te lo juro. ¿Qué hacías acá? No, me estaba por ir a comprar una memoria, ¿viste? Porque se me rompió la que tenía y partí todos los arcos. Ay, no. Pará que se me tienta el celular. Ahí está. Bueno, como te decía, se me perdieron los archivos y tuve que... Chao, Mitag. Yo en un principio quizás me angustiaba un poco eso porque digo que, o sea, le chupo huevo lo que les quiero decir. Pero después entendí, pasando por la misma situación, que estás tan nervioso cuando conoces a una persona que te gusta lo que hace, que no te das cuenta. Obviamente, sí, hay gente que le chupa huevo y quiere una foto y ya. Pero yo creo que en la mitad de los casos es eso de que te pones nervioso. Me pasó a mí cuando fui a Londres. Mi video, vayan a verlo. ¿Eh? Tipo número 3. Las fans que se quedan en shock. Ay, hola, Mika, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola. Ay, Mika, mi amor, me encantó, pero mal, ¿eh? La primera favorita fue cuando te sacaste toda la ropa. Les juro que cuando me pasó esto, yo dije, esta piba me odia. O sea, literalmente salí del hotel y había, no sé, cuatro chicas y estaba esta chica que me miraba tipo súper mal. Pero no es que me miraba como así... Me miraba como enojada, como si me odiara, ¿viste? Y lo primero que pensé yo fue, debe ser alguna amiga de alguna de las chicas que me siguen. O debe ser alguna prima o hermana. Que me quiere caber a su padre. O que me odia. Estuvimos hablando con las chicas, literalmente, no sé, cinco minutos en la puerta de lo que hay. Hasta que de repente pasa esto. ¿Qué había pasado? La chica se había quedado en tal estado de shock que se estiró al piso. Creo que nunca había una reacción similar a esa. Tipo de fan número cuatro. Oh, no, esto es un ocho. Cuatro. La que no puede parar de llorar. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bueno, bueno, tranqui, tranqui. Escucha, respirar. 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 Ahora, tranqui, díjate. ¿Estás tranquila? Sí. Ok, ahora sí, sí. Bueno, bueno, tranquila. Vení, damos un abrazo. ¿Por qué te hiciste? No, 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 no. Ay, ¿es para mí? Sí, por favor. Qué lindo, muchas gracias. La foto, boluda. Me da una gran ternura igual cuando se ponen a llorar así, desesperadamente. ¿Cómo se nota que es el colo urbano? Tipo de fan número cinco. Los que simulan estar súper tranquilos, súper calmados. Mica, yo te conozco. Pero en realidad pasa esto. Hola, Micaela. Eh, hola, ¿qué onda? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Me gustó tu último video, el que subiste. Ah, el de John Mendes. Estuvo piola, sí, estuvo piola. Y en el momento me pareció que fue un accidente. Pero cuando vi el video, no pareció un accidente. Y se lo mostré a varias personas. Un montón de me dijeron, no, fue un accidente. Otras me dijeron, no, que lo quiso robar, es obvio. Yo en el momento sentí que fue un accidente. Pero la realidad es que no lo sé. Así que vean el video y dejen en los comentarios si fue para ustedes. Si fue a propósito o si fue por accidente. Hola, YouTube. Estoy acá con Camila, que me contó que nació su hermanita. ¿Y cómo le pusieron? Micaela. Micaela, ¿por qué? Por vos. ¡Ay, mi vida! Voy a aprovechar este momento, este espacio, para decirles que no hagan eso. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando me vienen a saludar en la mitad que vi, me quedé traumadísima. Porque al principio lo que hacía era, tipo, estaba así enrasada, ¿no? Me sacaba la foto, qué sé yo. La manita de pincho. Y voy a saludar de una, ¿entendés? Como así. Y la persona también me va a saludar de una. Entonces, ha pasado varias veces que nos vamos a saludar y es tipo... Entonces lo que hago es, me separo a la persona, la agarro, le paro a la cara una cachetada, la agarro y la saludo. Para que no pase esto de que... Porque con una vuelta me acuerdo que dije, creo que en el video 15 cosas que odio, que no salía de como dos años, que no me gustaba que me chupen la cara. O sea, chupar la cara literalmente que te hagan esto. Eso. Tengo que la mano resucia, ¿por qué hago? Me acuerdo que un chico vino y esto era, tipo, cuando recién arrancaba. En un meet and greet, no me acuerdo ni a dónde fue, no me acuerdo hace cuánto, la verdad, sé que fue hace un montón. Pero este chico vino, me agarró la cara, me chupó, me chupó la cara, me chupó el cachete. Yo en el momento que recién empezaba a tener interacción con ustedes y etc. Pero me acuerdo que me gustó una pija. Pero obviamente no lo traté mal al chico. Ni siquiera le dije, no me gusta que hagan eso. Lo hice a propósito, por lo que dije en el video. Ahora me llegamos a hacer eso y te rompo la cabeza de una piña. Obviamente faltan un montón de más de tipos de fans o de experiencias que tuve. Pero si sigo este video va a durar como a media hora y no es mi idea. Así que si querés que haga una parte 2, dejame en los comentarios y poneme... Mica, quiero que hagas la parte 2 de este video porque... Sos una genia, sos una diosa, estás cansada de tener éxito. ¿Qué pasa mujer? ¿Qué te pasa, mamá? No quiero hablar. Ay, mamá, qué mato. No es una grabación de un show de televisión. ¡MIRTA! Puedo editar esto, lo puedo cortar. La gente no se va a enterar que sos una irrespetuosa. Bueno. No quiere hablar pero hace ese sonido, la mato. Yo respeto tu trabajo y quiero que grabes tranquila, ¿ok? Bueno, como les iba diciendo, antes de irme quiero decirles algo muy importante. Antes de terminar el año voy a subir, creo que, el mejor video de mi canal. Lo hice con los chicos de GranBerta. Porque digo que va a ser el mejor video de mi canal. Vayan a sus redes sociales y se van a dar cuenta por qué va a ser el mejor video de mi canal. Y lo voy a subir en diciembre. Así que esperenlo. Tiene que ser una revolución. Tienen que tener 45 mil millones de visitas. No, no, no. Pero les va a gustar mucho, en serio. Yo me divertí mucho haciéndolo. Llevo mucho trabajo. Espérenlo. Yo estoy súper, súper ansiosa. Ya quiero globear. Y nos vemos en el próximo video. Abrazo. ¡Chau, YouTube! ¡Suscríbete al canal!